La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Dirección de Comunicación Social, te invita a ver esta emisión del Informativo Universitario. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Dirección de Comunicación Social, te invita a ver esta emisión del Informativo Universitario. En las aulas y enfrentarse a la realidad social que marcará en un futuro el ejercicio de su profesión, la Universidad Autónoma de Tlaxcala fue sede de la 39ª Sesión Ordinaria de la Red de Servicio Social de la Región Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que reunió a 14 casas de estudios de Puebla, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Estado de México, Querétaro y Tlaxcala. Se imparte conferencia en la UAD sobre políticas públicas y comunicación. En el marco del curso estratégico de actualización curricular 2019, enfocado a egresados de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, perteneciente a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se dictó la conferencia titulada Políticas Públicas y Comunicación, impartida por el maestro Armando Rocha Macías, Coordinador General de Comunicación Social del Ayuntamiento de Puebla, quien cuenta con una experiencia de más de 10 años como consultor en comunicación política. Egresan 15 licenciados en Enseñanza de Lenguas de la UAD El fortalecimiento de una institución inicia cuando sus estudiantes se preparan como seres humanos integrales, con valores y con conocimientos de frontera. Es en este panorama que la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, llevó a cabo la graduación de la Generación 2015-2018 de la Licenciatura en Enseñanza de Lenguas, en el Auditorio Anexo a Rectoría. Bienvenidos a nuestra sección de entrevista. En esta ocasión tenemos el agrado de recibir al licenciado Juan Rogelio Bermúdez Fragoso, el expresidente de la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte AC, así como al maestro Hermenegildo Sosa, Coordinador del Taller Escuela de Artes Visuales de la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Maestro Hermenegildo, nos pudiera decir de qué trata la exposición Abriendo Puertas y cuál es el tema principal que se maneja en esta exposición. Bueno, en esta exposición es una exposición colectiva de pintores, pintoras. En esta inauguración se mencionó mucho a la mujer, cosa que me dio mucho gusto. Hay cuadros alusivos a la mujer, entre pinturas, dibujos, acrílicos. Se inaugura esta exposición magnífica, una selección que a mí me pareció un acierto. Esta exposición Puertas Abiertas habla, nos dice mucho de la gran solidaridad de los artistas hacia esta Fundación Pascual, ¿verdad?, los organizadores. Y también nos muestra el amor que tiene hacia los mexicanos, porque estas exposiciones se han realizado en diferentes partes de la República. Aquí en Tlaxcala se inauguró en el pueblo de su servidor, San Andrés Buenavista, ahora en la universidad y próximamente en un lugar importante. Ya mucho antes ha estado en lugares dignos, cosa que nos debe de llenar de orgullo, pero ese gesto de solidaridad, de amor por México, y es exactamente por eso. Para bien de los mexicanos, yo agradezco este gesto tan maravilloso de los artistas y de los organizadores, que es los trabajadores de Pascual. También agradezco a las compañeras del taller que dirijo, así como a la señora Paula, que es tan amable de organizar, y a la maestra Rocío, de la gestión y organizadora de las exposiciones que se realizan en esta universidad. Licenciado, ¿nos pudiera decir con cuántas obras se inaugura la exposición? Son 38 piezas, de 37 artistas, tenemos dos piezas de nuestro Santillán, pero las demás es de una pieza por artista, son 37 artistas, 38 piezas, de la cual es muy importante mencionar, por ejemplo el maestro Hermenegildo Sosa, que fue una de las personas que participó en esa primera donación, que le hicieron a los trabajadores de Refrescos Pascual, hasta el 2017 contábamos con cuatro piezas del maestro, y él cree todavía en los grandes proyectos que hemos venido realizando, y en el 2018 nos hizo una donación de tres piezas más. Así como también vamos a encontrar una pieza de la maestra de Yanira, africana Melo, ella también fue una de las primeras colaboradoras en esas donaciones que se realizaron, y también se dio hacia el maestro Adriano Silva Castañeda, quien también fue una de las primeras aportaciones que cuenta esta fundación. Pero también es importante mencionar que dentro de este desarrollo que se ha venido realizando, en esta gesta cultural, los artistas visualizan la labor que realizamos día a día, con la finalidad de que es comprobable que no es una situación lucrosa la que buscamos. Sí nos debemos a una parte comercial, sin duda, que es la misma cooperativa, que elabora los refrescos de Pascual, Lulú, Boyn, pero nosotros nos dirigimos de forma diferente, con la intención precisamente de acercarle a las nuevas generaciones parte de la cultura que tenemos, no nada más realizamos exhibiciones en museos, en galerías, sino es como ahorita en la universidad, lo hemos hecho en preparatorias, en secundarias, incluso hicimos un evento en una primaria, realizamos un concurso en el interior de la cooperativa que se llama Pintando y Pintarrajeando, que es organizado por la misma fundación, con esa finalidad de buscar las alternativas propias para convertir a esos niños que a veces están enajenados en otras actividades y no en lo cultural y creemos que son granitos de arena que todos podemos colaborar y nos da un gusto el poder saberles, bueno, mencionarles que en la actualidad la cantidad de piezas con las que cuenta esta fundación ya son 1,689 piezas. Claro. Maestro Hermenegildo, ¿cómo surge la idea de realizar una exposición en conjunto la Fundación Cultural Pascual y la Universidad Autónoma de Tlaxcala? Bueno, la universidad me convocó para ser un director de esta universidad, ¿sí? También mencionaron que tenía yo que hacer ciertas actividades, además de dar clases y estas conferencias. Y entonces, bueno, en colaboración con la maestra Rocío Ramírez, mi sobrina, yo no podía hacer ambas cosas, entonces ella es la que hace la gestión, yo soy el coordinador, el que doy el visto bueno de los artistas, ¿quién va a exponer? Entonces, bueno, pues ella hace la gestión de quién va a exponer en la universidad y ahora toco el caso de los trabajadores de Pascual, esta colección maravillosa, que en esta exposición es un acierto verdaderamente de parte de los curadores de Pascual y además de los artistas, ¿no? Así surge esta exposición en la universidad. Licenciado, por favor invite al público a que visite la exposición en donde se exhibe y en qué fechas se van a poder encontrar. Sí, desde luego les hacemos una cordial invitación para que puedan disfrutar de estas 38 piezas que van a estar expuestas del 18 de febrero al 13 de marzo en el Centro Cultural en un horario de 9 a 8 de la noche. También es importante resaltar que el día de hoy recibimos dos donaciones adicionales a esta colección de un maestro, también tlaxcalteca, así como lo es el maestro Hermenegildo, el maestro Samuel Aguatzin, que por cierto esta universidad tiene dos esculturas de este maestro, a través de la maestra Rocío Ramírez Sosa, sobrina de aquí del maestro, fue la parte que nos vinculó con este gran artista y él determinó el poder llevar a cabo la donación de dos piezas. Y no me resta más que decirles a ustedes gracias por todos los apoyos que hemos recibido y por darnos esa oportunidad de acercarle a esta gran localidad de Tlaxcala, parte de la colección que tenemos. Agradecemos la presencia del licenciado Juan y del maestro Hermenegildo y les damos las gracias por su tiempo y por venir a visitarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por tu atención. No olvides visitar las cuentas oficiales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. No olvides visitar las cuentas oficiales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. No olvides visitar las cuentas oficiales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.